Circula en redes sociales que el joven Federico Guevara nunca perteneció al grupo de Facebook Legión Hulk, donde ayer se posteó un mensaje que anunciaba el ataque a la escuela. El argumento de la gobernación es que lo buscó en el grupo y no lo encontró. Sin embargo, Legión Hulk es un grupo cerrado en Facebook, que desde ayer después de los hechos en Monterrey, comenzó a expulsar a cientos de sus miembros y a borrar casi la totalidad del contenido que tenían posteado. Lo mismo hicieron con Federico, quien hasta ayer por la tarde todavía era amigo de los administradores del grupo Legión Hulk. Sin embargo, desde la misma noche de ayer Federico fue sacado de este grupo y también dejó de ser amigo de los administradores. A pesar de que gobernación no cree que Federico estuvo en este grupo, para la División de Policía Cibernética de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, Legión Hulk debe ser vigilada de cerca. Para algunos miembros de estas comunidades esto es una broma, pero su impacto puede derivar en que otros usuarios no distingan entre el juego y la realidad y creer que su mensaje de odio es auténtico y por lo tanto debe ser llevado a la práctica.